La propuesta me interesó como para participar como jurada porque me interesaba ver las distintas manifestaciones de la sexualidad, del amor, o sea me interesaba en principio como curiosidad para ver las producciones. Bueno, me habían invitado ya el año pasado y no podía por cuestiones de tiempo, de viajes, pero me daba mucha curiosidad ver qué se estaba haciendo en cine y sobre todo qué se estaba haciendo acá en Argentina sobre el tema. Bueno, en principio es un festival que conozco hace varios años, siendo directora de Asterisco los conocía muy bien y la programación me parecía interesante, me daban ganas de ser parte. Son muy importantes este tipo de espacios como este festival porque son el lugar que permite incitar a la producción y a la variedad de las representaciones y que son muy necesarias para la creación de la identidad y para la modificación permanente también de eso, para reflexionar acerca de la representación. En Argentina en los últimos años, sobre todo en la última década, hubo muchas conquistas a nivel de leyes y a nivel social que nos dan la sensación de que, como decía Argentina, tuviese súper resuelto el tema y en realidad todavía hay muchísima discriminación, todavía hay muchísimo prejuicio, así que me parecen súper necesarios para seguir hablando del tema, para seguir viendo qué se produce también desde el punto de vista artístico. Lo que es el cine, digamos, es un espacio ultraconservador, cada vez más, tanto en las pantallas de los cines como el cine que se empieza a ver en las plataformas. Entonces, como que esos otros relatos, esos otros discursos, esas otras formas de lenguaje, siempre se encontraron en festivales, cada vez más. Y creo que también lo que generan empiezan a existir más producciones. Entonces, en ese punto creo que son súper importantes. Bueno, la programación me pareció interesante desde el punto de vista de que era bastante diversa. Me llamó mucho la atención, sobre todo, la selección nacional, que me gustó mucho. Habilita también al que ve a decir, bueno, tal vez puedo hacer una película así, de esta manera. Creo que también hay que empezar como a ampliar el campo de batalla, digamos, que lo queer debe empezar también a derramarse. Por eso me gusta también el nombre queer y no LGBT, sino como queer es mucho más amplio. Es muy difícil ser gay en el interior, es muy difícil ser travesti en las clases bajas, estás condenada directamente a la prostitución. Entonces, bueno, me parece que está bueno también que este tipo de festivales salga un poco de la urbe, que es donde está todo un poco más digerido. Necesitamos reformular un montón de cosas con respecto a la representación de la sexualidad, de quiénes somos con respecto a nuestro género, a nuestro sexo, a nuestra vida afectiva. Son la forma de hablar de lo humano, son la forma de hablar del amor, de la sexualidad, y eso nos interesa a todos. Son la forma de hablar del amor, de la sexualidad, y eso nos interesa a todos.